La Universidad del Magdalena realizó la proclamación de tres doctores en ciencias de la educación en las recientes ceremonias de graduación. Los tres graduados provenientes de distintos lugares de la región Caribe cursaron sus estudios de alto nivel en el programa doctoral que se oferta en convenio con la Red de Universidades Estatales de Colombia, RUDE Colombia. Bueno, siento mucha felicidad, mucho agradecimiento con Dios, la vida y el universo por darme la oportunidad de lograr este nivel de formación profesional y personal. Un logro que es propio y de toda mi familia y de todo el equipo de docentes del programa de doctorado en ciencias de la educación de la Universidad del Magdalena. Muchas veces tenemos sueños y creemos que son imposibles, pero yo le digo a cada persona que está en cualquier lugar remoto de Colombia, en cualquier población, en cualquier ciudad, que los sueños se pueden cumplir y que no dejen atrás esas esperanzas de llegar a una alma mater que como esta tiene las puertas abiertas. Agradecido completamente con la universidad, con la facultad de educación y especialmente con el programa de doctorado en ciencias de la educación. Lograr a llegar a este momento del grado es una inmensa satisfacción de sacrificio, de lucha. La ceremonia de graduación tuvo momentos especiales como la entrega de tesis laureada y tesis meritoria. Este es el fruto del trabajo y la capacidad instalada de la universidad en términos del talento humano, los grupos de investigación, las políticas, el bienestar universitario. Pero principalmente desde el programa Conectando con estos aspectos, hemos avanzado en la cronología desde que el doctorado inicia en el año 2011. Estamos hablando de agosto hasta hoy y hoy sumamos 29 graduados de 7 cortes, que es un gran éxito desde el año 2011. El doctorado completa 29 graduados en la alma mater, quienes fueron formados con un perfil investigativo para estudiar los problemas educativos desde una perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar, así como afrontar los retos de la educación en el país y el mundo en diversos contextos y niveles. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.